Ya vamos a hablar de un hecho lamentable porque está ocurriendo bastante seguido últimamente y comenzó un juicio oral contra un ex fiscal de La Plata, acusado de graves delitos, concretamente está acusado de extorsionar a detenidos, detenidos que tenían causas complicadas y que los obligaba a pagar una suma de dinero para enriquecerse a cambio de no inventarle causas nuevas. Estamos hablando del destituido fiscal Tomás Morán que está siendo juzgado, sentado en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público. Vamos a hablar justamente con el abogado que representa a una de las personas que estaba detenida y que fue víctima de este fiscal delincuente. Vamos, gentilmente nos atiende y vamos a conversar con el doctor César Albarracín. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Marcelo. Buen día. Buen domingo. ¿Cómo te va? Bien. Gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, su defendido, Javier Ronco, que además estaba involucrado en una causa, una mega causa, como era la causa del juicio al destituido juez de La Plata, César Melazo, ¿no? Sí, en realidad la secuencia es al revés. A ver. Javier es un comerciante de La Plata, dedicado a la compra y venta de vehículos automotores, de autos usados. Tenía una agencia bastante importante que se fue haciendo con los años. Y un día, a raíz de un doble homicidio que ocurrió acá en La Plata en el año 2008, empezó un doble homicidio de un conocido de él, ¿no? De una pareja conocida de él. Y él ahí empezó, como testigo de esos hechos, empezó a ser presionado por el fiscal que tenía al cargo la investigación. Y, bueno, toda esta presión terminó en una amenaza. De imputarle a él ese doble homicidio bajo exigencia de dinero, básicamente. En realidad es una causa que se empezó a inflar en contra de Javier Ronco. El fiscal amenazaba con imputarle el doble homicidio y le pedía dinero para no imputarlo. Esto fue un poco lo que sucedió. Ahora, doctor, ¿es tan fácil para un fiscal inventarle una causa tan grave a cualquier ciudadano? Y la verdad que los fiscales tienen muchísimo poder. En general, obviamente, la ley se los da para que lo usen para esclarecer los delitos. Pero, bueno, en este caso sucedió algo insólito, ¿no? De que el fiscal, en lugar de estar trabajando para ver quién era realmente el autor del derecho, lo que hizo fue usar la causa con otros fines. Una secuencia absurda que, obviamente, posiblemente respondiera a un modo de actuar sistemático del fiscal. Lo que pasó acá en este caso es que Javier Ronco no tuvo miedo, se plantó frente al fiscal, no accedió a los requerimientos, porque cualquier ciudadano frente a la amenaza de ir preso por un doble homicidio que no cometió, por más que sea descabellado un hecho así, es muy difícil denunciar a una autoridad judicial, a un fiscal, meterse en contra de lo que es el sistema judicial de la plata. Tan difícil, realmente, tan costoso es para un ciudadano poder enfrentar una situación así, que, como vos decías, Marcelo, Javier Ronco, después de estar siendo perseguido por este fiscal y con todas estas exigencias de dinero que se les hizo, después, durante los años siguientes, terminó, justamente, a raíz de todo esto, involucrado en una mega causa que también tenía, que fue muy resonante acá en La Plata y que se conoció como la mega banda del juez Melazo. Claro. En definitiva, Javier Ronco, después, varios años después, terminó también siendo imputado, a la vez que él denunció al sistema judicial, después quedó él enredado en este sistema judicial al que él denunció y lo terminaron imputando como cómplice de una mega banda que supuestamente lideraba el juez de garantías Melazo y que estaría integrada por policías, gente dedicada a la comisión de distintos delitos y con cierto apoyo judicial. Eso fue la banda de Melazo, pero bueno, acá, concretamente, lo que pasó con Javier es que con este doble homicidio de esta pareja, conocidos de él, había pruebas, fue un doble homicidio, un hecho muy resonante en ese momento acá en La Plata, una parejita de 30 años que apareció asesinada con un tiro en la cabeza cada uno arriba de un auto en un camino que va hacia Punta Lara, hacia la zona del río. Arriba de ese auto se encontró una botella y se encontró una gorra que no pertenecía a ninguna de las dos cosas a las víctimas y esos dos elementos tenían ADN del presunto autor del hecho para poder determinar con precisión quién era. ¿Qué hizo el fiscal Morales? Hizo desaparecer esos dos elementos objetivos que evidenciaban quién era el autor. En ese momento se apuntaba hacia una persona de Quilmes que tenía algún vínculo comercial o había alguna cuestión monetaria, algún problema monetario con quienes después resultaron muertos. Dronco denunció que esa persona, que presumiblemente era el autor, había puesto una suma muy importante de dinero para que se pierdan justamente las pruebas en su contra. Eso lo denunció porque también tanto la familia de las víctimas como los amigos, obviamente que estaban preocupados por el avance de la causa y porque se esclarezca el hecho, y en un momento tomaron conocimiento de que desde la fiscalía o desde algún lugar se habían hecho desaparecer las pruebas que se indicaban al autor del hecho. Y después de eso, obviamente el fiscal excluye de la investigación al verdadero autor y empieza a decirle a los familiares de la víctima que en realidad el posible autor era del entorno y empieza ahí a perseguirlo a Ronco como para querer justificar un supuesto esclarecimiento del hecho. Y ahí empieza el despelote. Claro. ¿Y de qué está acusado concretamente? ¿Qué delitos se le imputan al fiscal? Y al fiscal se le imputa un delito que se llama concusión, que en realidad es casi muy parecido a la extorsión. Es básicamente se da cuando un funcionario público presiona, abusando del poder, a un ciudadano para pedirle dinero. pedirle dinero para sí mismo, ¿no? Hay una línea muy delgada entre lo que es la concusión y la extorsión. Casi es como una extorsión cometida en este caso por un fiscal. Y por otro lado, encubrimiento agravado que tiene que ver con el hecho de haber desviado la investigación de ese doble homicidio que nunca se esclareció. ¿Está destituido, obviamente, el fiscal? Fue destituido, está preso, tuvo preso, continúa detenido en detención domiciliaria. Es un hombre grande con algunos problemas de salud. Yo no recuerdo si fue destituido o él renunció antes, pero bueno, de hecho, no está en ejercicio del cargo. Y bueno, toda la semana pasada, esta semana que terminó, fueron audiencias, hubo audiencias de distintos testigos. Hubo no solamente Ronco, que contó todo lo que fue pasando, sino también otro testigo directo que vio las circunstancias principales de todo lo que sucedió. Incluso un abogado de acá de La Plata, que en su momento asistió a Javier Ronco, y que también pudo ir viendo el modo en que se iba manejando el fiscal para perpetrar su accionar y lo declaró pero con total certeza el abogado. Con lo cual, me parece que se expuso en el juicio muy claramente lo que pasó. Ahora, esta semana que entra, no va a haber actividad en el desarrollo de esta causa porque se dispuso un cuarto intermedio hasta creo que fines de noviembre donde se va a retomar la audiencia ya con los alegatos de las partes y ahí se va a dictar sentencia. Ajá, después de los alegatos en tercia y seguramente antes de diciembre ya tenemos resolución. Sí, sí, exactamente. Doctor César Albarracín, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta la próxima. Bueno, igualmente. Lindo domingo, abrazo grande. Lindo domingo,